Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros una bulería por La Si Bemol. Es la primera que grabé y está en mi disco Paseo del Genil de 2004. Después he compuesto otras bulerías por Si Do, por Re menor y por Mi bemol. Os dejo los enlaces en la descripción y en las pantallas finales. Esta bulería, al final, modula, como el cante hace a veces, a modo mayor y a modo menor. Espero que os guste y os sirva. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.